¡Muy, pero muy buenos días! ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días. Día Internacional del Agua. Mirá, bueno, con lo que nos viene preocupando últimamente. Sí, la verdad que sí. ¿Qué escuchamos, Manchi? Estamos escuchando a Santi Mostafa, rapero, hip hopero uruguayo, que va a estar formando parte de lo que va a ser, creo que el festival más importante de hip hop en la historia uruguay, porque es un festival precisamente del género y de todas las disciplinas que implica el hip hop, ¿no? Que son varias, aparte de la música, son cuatro disciplinas. Es el primero tan grande, ¿no? Es el primero tan grande y el primero único en ese sentido. Claro, no participan de otro que hay muchos géneros, sino que es para... Claro, es el hip hop llegando capaz que a uno de los escenarios principales es el teatro de verano, ¿no? Cuando uno, bueno, va avanzando y dice, los lugares a donde puede uno llegar, cuyo cupo cada vez es mayor. Bueno, uno puede hacer tal lugar, después el teatro, después el velódromo, ¿no? Después capaz ir a la tribuna del Estadio Centenario. Ahora podría ser en Antel Arena, ¿no? También. Pero bueno, el hip hop se va a reunir sábado a partir de las 16 horas en el teatro de verano con una grilla que está muy interesante, es decir, tiene varios referentes del hip hop de acá, como La Teja, AFC, 235, sobre todo gente de la nueva movida del hip hop, por ejemplo, van a estar los buenos modales. Y viene una artista chilena que va a ser quien va a cerrar este evento, que después se va a ver DJs, se va a ver música, va a ser una verdadera fiesta en el teatro de verano a partir de mañana, sábado, a las 16 horas. Recordemos que lo organiza la Intendencia de Montevideo en el marco de estos festivales por la convivencia. Exactamente. Ana Tijú es la chilena que va a estar cerrando, que es también una referente a nivel regional. Ya habían tenido una muy buena participación con escenario propio en el último Montevideo Rock, la gente del hip hop. Ahora trasladaron esto al teatro de verano para seguir agrandando la fiesta. Yo. Muy bien, vamos a ver cómo está el tiempo. Presenta previsión. Súmese a la mayoría. Afílese por el 0800 8160. Y así está Montevideo, sin gente diría casi, ¿no? No se ve ni movimiento por Boulevard. Y eso que es viernes, 8 y 6 de la mañana, 10 grados, 20 de la máxima, 11 de la mínima, sol y nubes. Jaime, sí, subía, ¿no? Hasta el lunes sigue así, aprovechen. Bien, perfecto. Y así tenemos otras zonas de Montevideo. Parecería haber mucha nieve. Lo interpreto yo desde la imagen. No me queda claro, pero ahí parecería estar también más nublado y con mucho más tránsito, ¿no? O arrancó tempranito el asado también. Bien, sí estoy tratando de darme cuenta dónde es. Pero bueno, en un ratito vamos a estar por allí. Ahora hablemos de las elecciones de la AUF. Les decíamos en los avances. El economista Ignacio Alonso es el nuevo presidente de la AUF. Le ganó a Óscar Curuchet por 40 votos contra 34. Logró el triunfo en las urnas luego de haber perdido 38, 36 en la primera vuelta, ganó en la segunda vuelta. El exdirigente de Rampla va a ocupar el cargo por los próximos cuatro años a la AUF. Debe conformar su equipo de trabajo para el Consejo Ejecutivo. Ahí veíamos los festejos. Después de la primera ronda hubo un pedido de impugnación que no tuvo lugar por parte de aislados dirigentes de la segunda divisional amateur y de una discusión entre el presidente de la Comisión Electoral, el senador Pedro Bordaberri, y el titular de Cerro Largo, Ernesto Dell. Un allegado de Alonso dijo al portal Ecos, ofrecieron cosas, es evidente, y en estos momentos aparece el lado miserable de algunas personas. Es triste, pero algunos que nos aseguraron su apoyo recibieron algún llamado y votaron en contra. Todas las miradas apuntaban a la OFI, a la Organización del Fútbol Interior, ya que algunos de sus dirigentes cambiaron en último momento la papeleta para elegir a Curucheta, Oscar Curucheta. Mientras los funcionarios de la OFI preparaban de nuevo la urna y los sobres para votar en la segunda ronda, bueno, ahí pasó de todo. Armando Castildebat, miembro de la Comisión Normalizadora, y el presidente de Racing, Raúl Rodríguez, cruzaron insultos y debieron ser separados porque casi se van a las manos. Los hombres debieron ser separados por una mujer, que es la presidenta de Cerro, Graciela Castro. Que está ahí una foto en la portada del país de hoy, donde se ve a Castro separándolos, increíble. Yo le dije, interventor no dictador, está muy nervioso, y le dije que si quería pelear, no había problema, lo espero así, dijo el presidente de Racing. Fue un error mi reacción, dijo Castildebat, cuando bajé la escalera, me dijo dictador, y cuando volví me dijo estafador, no me aguanté y debieron separarme. Fue una macana, pero hace siete meses que lo vengo aguantando, dijo a Ecos el propio Castildebat, antes que interviniera la maestra y separara a los niños y siguiera la maestra. Ahí está la foto de la presidenta de Racing, de Cerro, perdón, separando a Castildebat y al presidente de Racing. Exactamente. Además con el cuerpo de Castildebat, viste que mide como dos metros. Es impresionante. Bien, pero bueno, hay más repercusiones del tema, porque además Alonso ganó, como lo veíamos allí festejando, y también agradeció. En el fútbol uruguayo acá se tiene que terminar todas las discordias. Tenemos que aprovechar este tiempo de transición que va a mediar entre esta noche y el día de la Asunción para la descompresión, para que las aguas vuelvan a su curso tranquilo, para que nos podamos volver a encontrar los que de repente durante un tiempo estuvimos en veredas que no coincidían. Todos somos parte de ese fútbol uruguayo y a todos necesitamos. Es un periodo que es refundacional, a pesar de que de repente sea una palabra muy ambiciosa, refundacional por el cambio orgánico que ha constituido este nuevo estatuto, en el cual tantos actores nuevos y relegados históricamente pasan a tener un protagonismo sin duda principal. Bien, ahí veíamos a Alonso festejando entonces su presidencia, esta elección que ganó en el día de ayer. Pero hay versiones, según subrayado, el MEC impugnará las elecciones de la AUS por irregularidades. Señala que una vedora del ministerio que presenció toda la jornada electoral constató que votaron dos que no estaban habilitados, uno de ellos por no tener personería jurídica, además se aduce que el senador Pedro Bordaberri no puede presidir la mesa de un acto eleccionario en una organización privada. Pedro Bordaberri no opina lo mismo y lo tenemos ya en contacto telefónico. Pedro, buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Lamento no estar ahí como tan habitualmente lo estoy. Ni en los descuentos se dejan tranquilos, Pedro. Claro, es que estas cosas no las preveíamos ayer. Decíamos, bueno, una elección, gana Ignacio Alonso, no va a pasar más nada. Y sin embargo, ahora están todas estas versiones. ¿Qué es lo que pasó, Pedro? No, mirá, en primer lugar, sobre si yo puedo estar o no estar, es un tema ya que ya fue laudado hace tiempo. Ustedes recordarán que cuando yo asumí en la asociación, la vicepresidenta de la República, la señora Topolansky, planteó que había algunas dudas si un senador podía hacerlo. Entonces se le hizo, se le pidió un informe, ella le pidió un informe a la jurídica del Palacio Legislativo, del Poder Legislativo, que se expidió. Y claramente que puede serlo. Yo había pedido un informe a un constitucionalista antes, porque obviamente uno no va a dar estos pasos sin tener claro estas cosas. Y había sido contundente, me dijo, no hay ningún inconveniente. Es más, citó en el pasado una cantidad de casos de legisladores que presidieron a AUF o fueron su integrante. El último muy conocido, el de Hugo Batalla, que fue vicepresidente de la República y a la vez presidente de AUF. Pero hubo muchos más, Luis Trocoli, y una cantidad más. Así que eso no sé quién lo largó ayer, me parece que no tiene ningún fundamento y está nada más y nada menos que la opinión del Parlamento Nacional. Lo largaron después que terminó la elección. Se ve que de repente es alguno que está enojado por el resultado. Es normal que pase eso. ¿Y se dio todo con normalidad, Pedro? ¿Cómo? ¿Se dio todo con normalidad? Bueno, donde estábamos nosotros, sí. Fíjate que parecía una elección internacional. Teníamos observador, vino una escribana del Ministerio de Educación y Cultura con un funcionario, al que le dimos acceso a todo. Había delegado de los candidatos y además de eso había un vedor de la FIFA y había un vedor de la Comebol. O sea que, viste, era... Y ojo, eso no es que llegaron el momento de la elección. Llegaron antes, les contamos cómo era todo, habíamos tenido una reunión con los candidatos que les habíamos aclarado todas las dudas, no pusieron ninguna objeción. Y bueno, después está la pasión de esos incidentes de lo que ustedes hablaban ahora y ese tipo de cosas. Bueno, que eso escapa a nuestro control, pero no fueron en, llamarlo, en la zona de la elección. La elección se hizo en la sala de asambleas, que es en un segundo, en un tercer piso. Y aparentemente eso que ustedes dicen ocurrió abajo, donde había gente que obviamente no estaba habilitada para estar en la elección. Hay otras, por lo menos, versiones en la prensa sobre posibles irregularidades que serían denunciadas, por ejemplo, ante el MEC. Una de ellas es que hubo a alguno que votó que no tiene personería jurídica, como si esto fuera un impedimento para votar. Y después está el problema de que la asociación inclusiva de fútbol amateur, una asociación que yo desconocía, no pudo participar de la elección porque no era representativo de todos sus asociados, de alguna manera. Y a partir de eso, el abogado Gumar Pérez, que los representa, dijo que iba a presentar también un pedido de impugnación ante el MEC. Sobre estas dos cosas, ¿qué nos puede decir? Mirá, las dos cosas son lo mismo. En primer lugar, yo le mandé a Valeria Superchi, que era productora de ustedes, toda la información de los informes, porque en estos pocos minutos que tenemos no se los puedo contar todos. Pero esto es así. La Asociación de Futbolistas del Uruguay es miembro del Congreso y tiene 11 votos. Esa es una realidad. Puede ser miembro una sola asociación. Se hizo una asociación que se presentó en el mes de febrero que engloba a todos los jugadores de fútbol del Uruguay. Ahí están los jugadores de la Mutual, que tiene más de 70 años de trabajo. Están los jugadores del seleccionado nacional, digo, Godín, Suárez, Cavani, para contarte algunos nombrecitos más o menos que están ahí. Y están las jugadoras de fútbol femenino. Es más, una jugadora de fútbol femenino ayer votó. Están los jugadores de OFI en el interior. Están los jugadores amateurs. Es decir, no tiene limitación alguna. Todo jugador registrado ante la asociación puede inscribirse. Esa asociación se presentó, participó en el Congreso el 15 de febrero. Nadie la objetó. Fue aceptada por la AUF. El 28 de febrero se volvió a presentar, volvió a votar, propuso un miembro de comisión de ética, habló. Todo muy bien. Y ahí, después de eso, se presentó esta suerte de AIFA, que está representada por este doctor Gumer Pérez, que yo no conozco personalmente, pero me dicen que ha hecho algunos trabajos para Tenfield en el pasado. Y entonces, es una asociación que, según dice, está integrado por algunos jugadores de la Divisional Amateur C. Y que inicialmente, en su estatuto, además, no permitía que jugadores profesionales, etc., fueran parte de esto. Entonces, se le explicó que ya había una asociación, que esa asociación permitía que estos jugadores de la SEAMATER se afiliaran a ella, que solamente podía haber uno, se emitió una asociación, se emitió la resolución, se comunicó la resolución. Y entonces, ayer, antes de ayer, se presentaron abruptamente diciendo, cambiamos nuestro estatuto, y además obtuvimos la personería jurídica. Y la otra asociación está todavía en el trámite de obtención. Entonces, ayer emitimos una resolución que se la mandé a Valeria, también, con los informes del abogado interno y externo de la asociación, explicándoles que la personería jurídica no es un requisito que se exija ahora, sino que el estatuto, en el artículo 88, da un año para obtenerla. Entonces, esa es la realidad. Pero hay otra cosa, quizás más importante. No es el MEC el competente para analizar esto, porque todos los miembros del AUF aceptan una cláusula arbitral que está prevista en la legislación nacional, por la cual el competente para entender en estas cosas es la Cámara Arbitral Deportiva y el TAS. Y acordate que esto lo regula la FIFA. Si no fuera así, Uruguay no podía estar afiliado a la FIFA. Había un vedor de la FIFA, un vedor de la Conmebol, y un vedor del Ministerio de Educación y Cultura. Y terminado, nos saludaron todos, nadie dijo ninguna objeción. El de la FIFA nos felicitó, nos dijo, pa, qué actos, cómo votan, porque se votaba, estuvimos votando cuatro horas. Fue una cosa increíble. Se votaba y se votaba, y venimos votando desde el lunes. O sea que, perdón que te interrumpa, pero esta asociación, AIFA, habría que interpretar como que fue en definitiva una asociación medio paracaidista que cayó a último momento y que se podría vincular, si se quiere, a los intereses de alguna parte en que el resultado fuera distinto. No, yo lo que digo es que esta AIFA no incluía de entrada a todos los jugadores. Aún no los incluye porque en la modificación que hizo de su estatuto dicen solamente los jugadores de los planteles principales. Y en realidad el estatuto dice que tiene que ser todos los jugadores de fútbol, que es lo que cumple la otra AFU, la Asociación de Futbolistas del Uruguay. Pero además, en definitiva, como es una sola, vos tenés que decir quién representa realmente a los jugadores de fútbol en el Uruguay. La que tiene a los jugadores de la Mutual Uruguaya que tienen 70 años de actuación, la que tiene a los jugadores de la Selección Nacional, a Suárez, a Cavani, a Godín, a Lugano, la que tiene a las jugadoras de fútbol femenino, la que tiene a los jugadores de Ofi, la que tiene a los jugadores del Pusal, o la que nuclea un grupo de jugadores respetable, ¿no? De la C. Entonces, parecería ser claro que la representatividad la tienen otros. ¿Qué dicen ellos hoy? ¿Qué dicen ellos hoy? Hoy dicen, no, nosotros somos los que representamos los jugadoristas. No, mirá, discúlpame. Pero además la otra, se presentó primero. Se le aceptó. Está claro. Participó o votó antes, ¿viste? Está claro. Pedro, para terminar, ¿cómo sigue esto ahora en fechas? Bueno, Alonso tiene que aceptar el cargo, que no lo ha hecho formalmente, para lo cual tiene 10 días. Bueno, viendo los festejos, eso vio que ya lo aceptó, ¿no? Bueno, está bien, pero yo necesito la formalidad. Bien. Y después de eso, tiene 10 días para traer 6 nombres, para que el Congreso se los apruebe, que son sus compañeros ejecutivos. Tres los propone él, y los otros tres los propone. Uno, el fútbol profesional, A y B, la A y la B, ¿no? La vieja A, bueno, la A y la B. Uno lo propone en los grupos de interés, tres jugadores, árbitros, entrenadores, y el último lo propone el fútbol amateur, donde Ofi tiene mayoría, o sea que donde la opinión de Ofi va a pesar mucho. Y bueno, y después de eso, con gusto voy por ahí porque no voy a tener trabajo. Bueno. Bien, Pedro, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Quedó claro, ¿no?, que no hay, por lo menos por las palabras de Pedro Bordavarri, que no hay de dónde agarrarse, en definitiva, para intentar una impugnación o tratar de apuntar a que hubo alguna irregularidad, claro, dentro de las formalidades de la votación de ayer. De todos modos, capaz que viene alguna búsqueda de algún problemita administrativo. Los sinuosos e intrincados caminos del fútbol uruguayo, Jaime. Bien. Muy buen ejemplo. Lo de Guaidó, sí, con las irregularidades. No, y además de tener un Guaidó, el otro tema es que tenemos un tendente, porque si Curuchet perdió... Sí, pero con un mal humor terrible. Bueno, está, pero digo, se supone que va a la entendencia ahora, ¿no? Y bueno, sí, eso fue otro tema, ¿no? Había mucho malestar de que Oscar Curuchet hiciera como una apuesta, en definitiva, y después, si perdía, volviera a la intendencia. Es que dentro de la intendencia le decían, bueno, si vas, vas, ¿no? Exacto. Y si perdés, perdés, pero... Y no volvés. Bueno, ahora... Hay que ver qué pasa. Por ahora está Canesa. Recordemos que Daniel Martínez está haciendo campaña. Vamos a cambiar de tema y hablar de algo que en realidad...